Para soldar hierro fundido de espesor mayor de 3 milímetros, hágalo en el régimen 2. Coloque el indicador de corriente del régimen 2 de acuerdo con el espesor de la pieza, en correspondencia con el anexo técnico. El indicador de corriente del régimen 1 se recomienda colocarlo en la posición 2. En un gran espesor de hierro fundido se requiere un previo calentamiento. Para la adición se recomienda utilizar alambre de hierro fundido. Procure no modificar el ancho del cordón de soldadura, manteniendo una sola distancia entre la boquilla y la unión de las piezas. Al terminar la soldadura, deje enfriar lentamente la unión de las piezas.